Buenos días, mi nombre es Rodríguez, yo soy mexicano, pero tengo 10 años aquí, perdonen que haga la presentación en castellano, aunque entiendo el catalán, no lo hablo mucho, la verdad, he sido un poco flojo en estos 10 años en eso. Pero yo les voy a hablar de un caso práctico, yo he empezado este proyecto de DudeMonkey, que es una consultoría de aplicaciones y de escucha activa y de análisis de Big Data y de redes sociales para, enfocado totalmente en la política, ¿no? Estábamos trabajando con temas para empresas, pero hemos identificado que en el mundo de la política tiene mucha aplicación, entonces nos hemos enfocado en este tema. Y les voy a dar algo que es la aplicación práctica de lo que vimos del estudio, ¿no? Creo que voy a dar un caso de lo que es un ejemplo del gobierno más abierto, ¿no? Y es algo que ya se ha hecho y se está haciendo. Nosotros consideramos que es un caso de éxito. Para mí es muy sorprendente que todavía se sigan utilizando las redes sociales en el mundo de la política en una sola vía, ¿no? Hablábamos de, tuvimos un poco el debate de si era necesario o no. Yo creo que es como, no sé si recuerdan los proyectores, ¿no? Los proyectores que poníamos las diapositivas, luego cambió la tecnología, tenemos las portátiles y seguimos utilizando el PowerPoint con esa misma limitante de espacio. Entonces, pues lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no es el radio, no es la televisión, tenemos la oportunidad de tener dos vías, pero no lo veo yo. O sea, lo podemos ver en el fin de semana en las elecciones o todas las campañas de elecciones de Andalucía. Y yo todo lo que veía era una foto y las contestaciones, muy bien, vamos a ganar, qué bueno. Pero no hay diálogo, ¿no? No hay intercambio de información. Entonces, bueno, yo les hablaré de este caso del bronco, que ya les adelanto que es un personaje bastante peculiar. No, es un personaje en sí. Voy a hablar un poco de lo que es su modelo García, ¿no? De su candidatura, de los retos que nos hemos encontrado en su candidatura y las soluciones aplicando estas técnicas y estas herramientas. Lo primero es quién es el bronco, ¿no? Que se los voy a presentar es este personaje que lo contactamos hace precisamente un año que, a pesar de que es, es, él vive en el campo, es campesino, es ingeniero agrónomo. En su casa tiene gallinas y caballos y entonces es un personaje que le gusta mucho el campo, pero sin embargo utiliza mucho la tecnología, ¿no? No es tecnólogo, no es científico, no es informático, pero él es un usuario de las redes sociales. Entonces, él es un político, ¿no? Ha trabajado, él dice que no es político, que es servidor público, ¿no? Ha trabajado 30 años al servicio público y mejor le voy a dejar que los expertos en comunicación les digan quién es él. Les voy a poner, si me permiten, un video de dos minutos. Un político americano se ha robado la atención internacional por hacerle la guerra a los cárteles de la droga que tienen aterrorizada a su comunidad. Y aunque ya no ocupa un cargo político, en fin, a sus esfuerzos hacia las próximas elecciones y eso podría costarle la vida. Francisco Cobos habló con él y nos explica por qué vive al borde del peligro. Miren. Inspirado en el llanero solitario, este personaje mexicano escribe su propia historia. Se ha hecho tan famoso que hasta le han escrito por vida. Es Caimé Rodríguez, su alcalde. Durante su gestión como presidente municipal de García, Nájoleón, Sergio Rodríguez enfrentó abiertamente al grupo que controlaba la venta de drogas, los secuestros y casi toda la actividad criminal en la zona. Y empecé a hacer ciertas cosas, yo que sé, era que molestó mucho al alcalde de los secuestros, organizar a la gente, platicar con ellos, empezar yo a liderar ciertas acciones que permitieran que la gente empezara a perder el miedo. Así se ganó el apoyo del alcalde Bronco y logró lo que parecía imposible, sacar a los cárteles de la ciudad. La represalia fue inmediata. El primer día de campaña, secuestro a la hija de dos años. Tras una intensa negociación telefónica, la niña fue liberada sana y salva, con un gesto de buena voluntad de los delincuentes. Pero le dijeron que eso solo era una advertencia. A pesar de esa amenaza, el Bronco no se dejó amedrentar. Y convencido de la complicidad de la policía, con las organizaciones delictivas, comenzó a desmantelar sus fuerzas. Decidí limpiar la policía, decidí quitar la policía. Y eso molestó a los Zetas porque la policía estaba coludida con ellos. Y mi primera decisión hizo que se confrontara a la autoridad con la organización criminal. Vinieron a querer ser matar a mi casa. Y mi secretario de seguridad vino, venía a auxiliar a mí, se lo encuentran y lo matan. En el siguiente ataque tuvo mejor suerte y pudo sobrevivir con todos sus escoltas. Nos atacan en dos frentes. Yo ahí sentí que nos moríamos, ¿no? Porque pusieran demasiados contra nosotros. Y evidentemente siempre la fuerza o el número pese la voluntad. Lo único que hice fue decirle a Carlos, es que hay que darle. Ya no podemos huir. Él me decía, vámonos. Y yo le decía, vamos. O sea, cuida a los escoltas. La tercera vez casi no la cuenta. Uno de sus guardaespaldas murió por salvarlo. Estaban todos formaditos, estaban en la carretera. Esperándonos. Esperándonos. Eran un chorro de camaradas. Nos empezaron a disparar. Traíamos ya dos camionetas de escoltas. Nos agarraron como al tío de Santa Julia, donde fueron presas. En aquel momento, este hombre de origen humilde, que caminaba 30 millas diarias para poder ir a la escuela, decidió que nada lo detendría. A partir de la ciudad despierta. Y la ciudad empieza a traer miedo. La ciudad empieza a proteger a su gente, empieza a trabajar, empieza a denunciar. Y nosotros empezamos a partir de ahí a construir una nueva policía. Esa valentía contagiosa tuvo. Bueno, obviamente es un contexto diferente. La política ahí tiene un poco más de riesgo, ya lo vemos. Lo interesante es cómo lo hizo, ¿no? Cómo, obviamente, el haber sobrevivido a los ataques tuvo mucha influencia, pero él dice que todo lo ha hecho con las redes sociales, ¿no? Entonces, ya una vez que lo conocemos, él habla del modelo García, ¿no? El que fue lo que hizo cambiar la ciudad. Esta ciudad era, para poner los cinco textos, más o menos como es parte del área metropolitana de Monterrey. Monterrey es la segunda ciudad más grande de México, ¿no? Es muy similar a Barcelona en el sentido que es muy poderosa económicamente, donde están las grandes empresas, los grandes empresarios. Y García es una ciudad del área metropolitana. Puede ser como Zamboy o El Prat aquí, ¿no? Entonces, él dice que se salió de la ciudad porque en la ciudad no lo dejaban tener caballos. Entonces, se fue ahí donde sí los podía tener. Y cuando se fue ahí, se dio cuenta que la ciudad estaba tomada por el narcotráfico. Entonces, decidió participar en la política y hacerse alcalde. Y entonces, se encontró con este problema. Entonces, lo que él habla de su modelo García es algo basado en tres puntos muy básicos, ¿no? La seguridad, el empleo y el desarrollo social. Entonces, obviamente, el problema más grande era la seguridad. Al hablar con la gente, preguntaba cuál era el principal problema y era la seguridad. O sea, los cárteres de las drogas se habían instalado como la mafia italiana, ¿no? Cobraban piso, hacían secuestros y, bueno, controlaban toda la ciudad. Entonces, para atacar el problema de la ciudad, él hizo algo que puede sonar muy básico, pero tuvo bastante efectividad, ¿no? Entonces, lo primero que hizo, ya no lo han escuchado, quitó a la policía. Entonces, la gente se preguntó, ¿y quién nos va a cuidar? Pues, él decía, nos cuidamos nosotros mismos, ¿no? Y entonces, él empezó a repartir primero tarjetas con su teléfono. Entonces, la gente cuando tenía un problema lo llamaba a él, ¿no? Eso yo creo que más abierto que este gobierno no puede ser. Entonces, eso funcionó, ¿no? Con el WhatsApp y después con el Facebook y el Twitter, sobre todo el Facebook. La gente le decía a él que había problemas y dónde había problemas. Entonces, iban ellos y lo solucionaban. La gente empezó a denunciar a través de las redes sociales que había los problemas, ¿no? Yo creo que el primer paso fue ganarse la confianza de que era él el que contestaba el teléfono, de que era él el que contestaba sus redes sociales. Entonces, yo creo que eso era muy básico, pero ha funcionado muy bien. Entonces, ya que es un personaje bastante mediático, dejaré que él les explique lo que piensa de las redes sociales. Políticos mexicanos han robado la atención internacional por hacerle la guerra a los cárteles de la droga que tienen aterrorizada a su comunidad. La gente empezó a confiar en el país. Si la gente no se atreve a decir quién es el delincuente porque tiene miedo de la policía, porque ya la policía tuvo una experiencia descalculada con el delincuente. Yo digo que Facebook es el delincuente más grandioso del mundo, ¿no? A ver si me dan una lana, no sé, pero por el promocional. ¿Te das cuenta, muchachos? Puedes estar enterado. Y si estás enterado, resuelves todas las decisiones, no faltarles chismosos. Creo que podemos desear la violencia utilizando las redes sociales. Es un ejemplo que yo sin gracia, y creo que lo podemos hacer en todas partes. A través de Facebook detuvimos casi el 60% de los delincuentes de nuestra ciudad. La gente empezó a darnos exámenes. Y la mayoría de la gente que vende droga, que extorsionaba, que cobra piso, los empezamos a encontrar entre los delincuentes. Es más, yo ahorita pongo en cuenta que es un raza, díganme quién vende droga en su colonia. Y me contestan de todas partes. Yo no consigo hoy a ningún gobernante que no sepa acusar las redes sociales. La red social es un arma extraordinaria. Pues bueno, ya lo oyeron. Él me sorprende mucho que no sabe mucho de tecnología, pero sabe muy bien usar el Facebook y el Twitter, ¿no? Y sabe mandar mensajes, y sabe agregar gente, y sabe todas esas cosas básicas que yo creo que toda la gente utiliza, ¿no? La mayoría de la gente. Entonces, él, como vieron, terminó su cargo, tuvo mucho éxito, sacó al cárter de la ciudad, en realidad acabó con el problema del narcotráfico y de los secuestros y todo esto. Entonces, después de un tiempo, cuando nosotros lo conocimos, él tomó la decisión de correr por el cargo de gobernador, de asistir a las elecciones. Por primera vez, el año pasado, en este estado de México, Nuevo León, se abrió la oportunidad a candidaturas independientes, a poder hacer un candidato sin un partido político. Entonces, más o menos, él fue alcalde de noviembre del 2009 a octubre del 2012. En el año pasado, en el 2014, se aprobaron las candidaturas independientes y en diciembre, él hace el registro para pedir la candidatura como independiente. Entonces, bueno, ahora él ya es oficialmente candidato, ¿no? Sí, la prensa ahora ha calificado esta candidatura como él contra el bipartidismo, ¿no? Porque es una estructura muy similar aquí al PP del PSOE, ahí está el PRI y el PAN, y bueno, él es el primer candidato independiente de la historia. Entonces, también lo llaman la lucha electoral desde las redes, ¿no? Porque él no tiene dinero, entonces toda su campaña ha sido online y muy casera, ¿no? No tiene la gran estructura. ¿Cuáles son los problemas que nos hemos encontrado? Bueno, primero es, como él no tiene partido, los que pusieron las reglas del juego han sido los partidos y entonces los partidos principales se llevan 46 millones, más o menos una relación 10 a 1, ¿no? Más o menos unos 4 millones y medio para el PRI de euros y unos 5 millones de euros para el PAN y él se lleva unos 30 mil euros, más o menos, ¿no? Entonces es un poco desigual la competencia. La asignación de spots en medio también tienen 42 mil, ¿no? En radio y televisión y él tiene 30. Entonces tuvo que hacer uso del ingenio, ¿no? Para poder competir, que es lo que le estamos ayudando. Otro gran problema es que, claro, él tenía en García una ciudad de 142 mil personas, pues obviamente contestar los mensajes de Facebook y todo esto era mucho más accesible, ¿no? Ahora, Nuevo León tiene 4 millones y medio, pues la cantidad de mensajes que ahora recibe son en orden de 10 mil al día, más o menos. Entonces ahí es donde nosotros entramos a ayudar a gestionar este tipo de problemas. Porque él insiste que él quiere manejar sus redes sociales. Dice que los consultores solo gastan dinero, cuesta mucho y no le ayudan para nada. Entonces que él quiere ser el que maneje sus redes sociales. El primer rato que teníamos, cuando en diciembre se registra como candidato, tenía que cumplir el requisito de obtener 103 mil firmas en 40 días. Eso era dos firmas por minuto, teníamos que conseguir, ¿no? Entonces todo, ese era el principal problema que teníamos. ¿Qué hemos hecho para solucionar todos estos factores que tenía en contra? Pues obviamente, como hablamos de Radio Social Escucha Activa, hemos implementado todo un sistema para ayudarle a gestionar todos estos mensajes, toda esta información. Obviamente, dentro del tema político de la campaña, a lo mejor el principal objetivo que nosotros percibimos es identificar a la gente que probablemente vaya a votar por él, ¿no? Y contactarlos para que él hable con ellos. Ese es un tema que hacemos de analítica, de información post-mortem, ¿no? De ver toda la información de que se habla en el área y analizarla. Pero para el tema, eso es una pata. Primero es ponernos en contacto y después ya le toca a él hablar con la gente. Entonces, para el tema de las firmas, pues organizamos toda la campaña online, ¿no? Que ya verán que él habla con la gente a través de Facebook. O sea, a mí me sorprende lo que les decía de ver las campañas políticas que hubo aquí hasta el domingo pasado, donde era foto, foto, foto. Y algún comentario de vamos y algún comentario de algún asesor que dice gracias. Pero no hay diálogo, ¿no? Él habla con la gente a través de Facebook o de Twitter. Entonces, la gente se empezó a organizar sola, ¿no? Si se fijan, no tenía logo. O sea, en realidad, cada quien hace su logo, hace su tema. Y la gente, sí, es muy curioso, pero la gente está pagando la publicidad, ¿no? La gente se ha involucrado en la campaña y nos ha ayudado a crecer el movimiento. Entonces, hemos utilizado la herramienta de WebSafe para el tema de organizar la información. O sea, como recibimos tanta información, tenemos que filtrar. Tenemos que filtrar para que él pueda dedicarse a lo más importante. Entonces, a lo mejor los 10,000, el 70% son vamos, vamos bien, saludos y gracias. Mensajes de apoyo, ¿no? Que está bien verlos, pero obviamente, si él quiere dedicar el tiempo a contestar, nos vamos a enfocar en las preguntas de los más importantes. Por ejemplo, WebSafe lo que nos hace es gestionar esta información para decirnos cuáles son las preguntas y cuáles son las preguntas de ciertos temas para ver en qué se va a dedicar. Por ejemplo, las dudas de firmas. Esto era cuando se abrió el proceso de recoger las firmas, pues mucha gente no sabía qué hacer porque era un proceso complejo. Tenías que anotar cierto número, no sé qué, aquí y allá. Si te equivocabas, te le invalidaban. Entonces, la gente preguntaba mucho. Entonces, obviamente, en este periodo de tiempo nos enfocamos a contestar estas dudas, ¿no? Él interactuaba con la gente en esos temas. Entonces, nos decíamos, mira, estas son las preguntas que la gente te hace. Entonces, él con una interfaz ya iba contestando. Sí, esto nos permitió ser muy ágiles y muy rápido. Otro ejemplo, identificar ataques. Si nosotros vamos y vemos la cantidad de información que se habla de él en tiempo real, pues podemos ver si hay alguna persona que está generando mucha información de él que está tratando de atacarlo, ¿no? Esto, y una cosa muy buena es que es en Twitter y en Facebook. Pero normalmente aplicaciones de Twitter hay muchas porque Twitter tiene una interfaz más abierta. Pero esto es en Twitter y en Facebook. Y en todas las redes, ¿no? Esto incluso, no solo en estas redes, sino en toda la ecosfera, ¿no? Todo el Internet. Entonces, así hemos podido también responder ataques. Por ejemplo, hubo un... Ahora recibimos ataques todos los días de todas las formas posibles, ¿no? Obviamente hay una gran mequinaria detrás, pero, por ejemplo, este tema fue... Alguien manipuló un video y puso que mentía, ¿no? Y después, lo que nosotros veíamos es que la gente misma dice, qué casualidad que ahora saquen ese video, ¿no? O sea, la gente... Nosotros no tuvimos que hacer nada para contrarrestarlo, pero estaba bien monitorear. Aquí fue cuando un periódico sacó la nota y hubo, no sé, 30 menciones de este tema. O sea, nosotros ya sabemos que no es un tema que vaya a disparar. No tenemos que hacer nada. También nos ayuda a identificar perfiles falsos. También, si se fijan, por ejemplo, es el mismo perfil, solo ponen un descuento. Entonces, empieza a decir tonterías y la gente, pues sí, también se lo puede llegar a creer, ¿no? Entonces, identificamos este tipo de cosas. Ahora están muy creativos en toda la manera de atacarlo, ¿no? Hacemos el seguimiento de cómo va en todas las redes sociales. Por ejemplo, aquí pueden ver el otro partido que gasta mucho dinero. Pero si viene la evolución, al final no se mantiene, ¿no? Son likes que compran, pero que no tienen interacción. Es más o menos cómo van al día de hoy los candidatos. Cuando empezamos, empezamos con 9,000 fans y ya lleva 200,000. Obviamente, hacemos todo el análisis de todas las estadísticas que te dan las redes sociales. O sea, de retweets, de favorites y mentions. Por ahí, los analistas dicen que lo más importante son cuando comparten la información y los comentarios, ¿no? Los likes y los favorites, pues todo el mundo los va haciendo. Entonces, para mí, uno de los resultados más importantes es, yo creo que esta información es muy importante porque a pesar de que tenemos menos seguidores o fans, siempre hemos estado como al triple de participación de todos los otros partidos. A pesar de que están... Nosotros no estamos pagando publicidad en Facebook. Y ellos están metiendo, bueno, el partido más pequeño porque nos invitaban a que formamos parte de él. O sea, invertía 50,000 euros a la semana en Facebook. Entonces, nosotros sin gastar ese dinero, el grande ya vieron que investe mucho más. Tenemos esta participación. O sea, es la gente que está hablando con él y que está generando mucho, mucho más compromiso. ¿Sí? Esto, pues ya vieron algunos ejemplos, ¿no? Pero es que la gente se hace sus carteles. Me dio risa de... Uno de los candidatos dijo, puso en un tuit, me da ternurita ver a los seguidores de él porque están en la calle y se los hace, ¿no? Entonces, pero bueno, es toda la campaña que está haciendo la gente y yo creo que ha tenido mucho mejor efecto que la típica panorámica con la foto, ¿no? La gente ya no se lo cree eso. Estos son otros ejemplos. Es que en Facebook es increíble la creatividad de la gente. Es que tenemos un diseñador que hace cosas, pero la gente hace muchas más, ¿no? De todo tipo y se compra sus camisetas como el Barça allá. Entonces, uno más. Y incluso que las encuestas, que para mí es algo que tampoco refleja mucho porque luego ves el estudio y dice, encuestamos a mil personas. No sé, pues nosotros estamos encuestando a 500 mil, ¿no? Pero bueno, aún así en el medio político todavía tiene mucho peso y aún así vamos en primer lugar en top of mind y en primer lugar en intención de voto. Obviamente esto es una foto, ¿no? Pero ya por lo menos también las encuestas que son independientes dan estos resultados. En la prensa se habla mucho, sobre todo del efecto de las redes sociales, ¿no? Y de cómo se ha, en el caso de Jaime, cómo los likes en realidad se vuelven acciones. O sea, siempre está la duda de que si tienes 100 mil likes, pues que si de verdad se transfieren un voto, ¿no? Pero aquí las notas hablan, los análisis, pues hablan de lo que ha logrado, ¿no? Por eso de like al hecho. Porque en el tema de las firmas, al final se juntaron 380 mil firmas. Sí, o sea, se triplicó lo que era imposible y que era un, era más bien, ese requisito era un obstáculo para que nadie pasara, ¿no? O sea, los que habían puesto las reglas del juego, habían puesto esa cantidad para que no se llegara, porque era imposible. Además no podía utilizar spots en medios de comunicación. Entonces era bastante improbable que lo lograra. Pues bueno, ha entregado 380 mil firmas a la comisión electoral y le dieron su registro como candidato, ¿no? Hace algunas semanas. Bueno, esto fue a finales de febrero. Y bueno, ese es el caso práctico, ¿no? Es un caso donde estamos aplicando la escucha activa, el análisis post-mortem de la información y el análisis en tiempo real, ¿no? Tenemos herramientas para que él, dependiendo de los temas, bueno, por ejemplo, si pasa el concierto de Justin Bieber ahí, pues bueno, le aparecerán todos los tweets de la gente de Justin Bieber y él comenta, ¿no? Bueno, no es de Justin Bieber, pero por ejemplo ahora tenemos un problema, que la ciudad está llena de hoyos por las calles, eso es un tema que está muy recurrente, entonces él está hablando en tiempo real con la gente, tanto en Facebook y en Twitter. Y bueno, estos somos nosotros, Duit Monkey, están mis datos de contacto y cualquier pregunta. Gracias.